Chisme, Chisme. Me encanta. Se nos hace fácil. Se nos hace bastante fácil y además que con las noticias que tenemos hoy aquí, creo que se nos va a quedar corto el tiempo. Bueno, empezamos de una, no perdamos tiempo y bueno, como dicen por ahí, no aclares que oscureces. La cantante colombiana Vicky, bueno, Shakiri y su esposo, el futbolista español Ller Piqué, se dejaron ver en una cena romántica y con actitudes bastante cariñosas con las que buscan callar los rumores sobre una supuesta separación. Es que la prensa española insiste en que hay una gran crisis en la pareja debido a los celos obsesivos de la cantante y cómo no celar a un marido como Piqué, sea tanta mujer suelta que lanza a veces su picardía. Bueno, y que además ya va a empezar el mundial, así que si ya Piqué tiene muchísimas fans, no me quiero imaginar ahorita que se le deje ver en esos campos de fútbol. Pero ahora, déjame decirte que decían que los problemas en la pareja eran por el mal carácter que tiene Piqué. Supuestamente tiene un carácter fatal y de hecho vino una pelea que se vio en un restaurante de Barcelona cuando ella tenía todo el problema de las cuerdas vocales. Sin embargo, yo sí creo que ellos están bien y que es más lo que quieren hablar que otra cosa. Bueno, yo te voy a decir algo. Es normal que siempre las parejas estén en altibajo, ya tienen bastante tiempo juntos, tienen dos hijos en común. Y yo tenía entendido que el celoso era su esposo Piqué, que de hecho no dejaba que Shakira hiciera duetos con cantantes y que no se mostrara tan sensual en los videos. Entonces era como que se volteó la tortilla y la celosa Shakira. Pero yo sí te voy a decir algo. Vienes esas imágenes, Vicky, yo no creo que sea montado, yo no creo que sea falso. Yo creo que el amor sí existe y es un amor entre dos seres que se quieren y se aman. Yo estoy de acuerdo contigo, Kerry. Yo sí pienso que todas las parejas obviamente tienen altos y bajos. Y también recordemos que ellos pasan muy poco tiempo juntos por las giras, porque Piqué entrena muchísimo. Y fíjate que yo tenía el mismo dato que tú, que era él, el del mal carácter. Pero unos que a pesar de la distancia y el tiempo que pueden pasar separados están mejor que nunca son Maluma y Natalia Barulich. Porque es que resulta que Natalia le dio una entrevista al programa El Rojo Vivo y la chica pues habló de lo enamoradísima que está de pues el pretty boy Maluma tan divino. Recordemos que ellos se conocieron en la grabación del video Felices los Cuatro y fue un flechazo a primera vista. Ella ya había participado en el video de Giancarlos Canela de Baby, pero flechó fue al pretty boy. O sea, no flechó a Giancarlos, a Giancarlos lo flechó otra cantante que están ahorita de Mil Amores en las redes sociales. Lo flechó, fue Maluma. Y te voy a decir algo, yo he vivido toda esta historia de amor a través de las redes sociales. Hasta la perrita que tienen en común es famosa, tiene una cuenta en Instagram y todo el mundo como que lo sigue. Que sí, tienen una perrita de mascota y le dicen que es su hija, entonces se llevan a la mascota a todos lados, Maluma y su novia. Y yo creo que van por buen camino. De hecho, cuando Maluma cumplió años, Natalia le hizo esa torta tan especial. Creo que fue como la presentación del noviazgo ante la prensa. Bueno, y déjame decirte que cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba hacer con Maluma, ¿sabes lo que respondió? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Cantar? Darle besos. Bueno, creo que a cualquiera le gustaría darle besos a Maluma. Y la que no le perdonan el rumbón del cumpleaños que celebró fue la cantante Adele. Y te tengo todos los detalles, Vicky, porque quien lanzó la casa por la ventana, o mejor dicho, la borda en la celebración de sus 30 años, fue Adele, que realizó una fiesta temática inspirada en el Titanic. Nick recreó todos los detalles de la embarcación, ella personificó a Rose, ahí la estamos viendo en pantalla, y le colocó chaleco salvavidas a todos los invitados. Mira las imágenes, hasta la nieve falsa hubo en el rumbón. Sin embargo, la fiesta ha sido criticada en ciertos medios por considerar que no se puede armar una celebración inspirada en un evento que fue una tragedia donde hubo tantas pérdidas humanas. Pero a pesar de las críticas, Adele se gozó su rumba, publicó en sus redes sociales todas las fotos, y bueno, es una buena temática. Hay que ver si estaban los violinistas en la fiesta, que eran como que los protagonistas del Titanic. Mira, me impresionó muchísimo el parecido con el personaje de Rose, de verdad que estaba exactamente igual. Y sí, de repente es una temática bastante delicada, pero a la vez bastante creativa. Yo nunca había escuchado a nadie que hiciera una fiesta en torno al Titanic. Sí, bueno, hemos visto la película, hemos visto documentales, pero nunca una celebración de 30 años. Hay que ver quién era Leonardo DiCaprio de esa fiesta. Bueno, yo creo que, ah no, ella ya se separó de su esposo. Se separó, por eso te digo, ¿quién sería Leonardo DiCaprio de esa fiesta que estaba en esa nieve que hicieron, que recrearon en ese escenario? Sí, porque no existe Rose sin Jack. No. Así que... ¿Y harían la escena del carro? Ay no, Kerly, no creo, no creo, nos vamos a quedar con esa duda. Pero bueno, con las dudas que sí no nos quedamos es que Paris Hilton acudió a la corte para escuchar la sentencia que se le dictó a la mujer que le robó nada más y nada menos que 130 mil dólares. Te cuento que le robó no solo la tarjeta de crédito, sino además fotos íntimas. ¡Oh Dios! Y el nombre de esta mujer, te lo debo un poquito porque es algo así como Paisar... Pichasán. Y esta mujer fue condenada a cinco años de prisión y a pagar una multa de 300 mil dólares. Paris además recomendó a sus fans no confiar en iCloud. Y bueno, yo y espero que tú también le recomendamos es a todas las personas que nos están viendo que no se tomen fotos desnudas. Y si se las toman, las van a guardar para ustedes, no le envíen fotos sexys, en topless, sin ropa, ningún novio, a nadie. Hemos visto que eso termina muy mal, definitivamente. Mira, pero lo que yo te voy a decir es algo, yo quisiera ir a la corte como Paisar. Como fue Paisar. Qué espectáculo, ella es muy elegante, se recogió su cabello, muy digna, muy bella para ganar esa demanda. Bueno, es que yo pienso que desde que ella se comprometió está súper tranquilita. Como recatada. Está como recatada. Sí, una señora de sociedad. Bueno, seguimos con machismo y les cuento que la novia del año, Meghan Markle, acaba de conseguir su estatua de cera en el Museo Madame Tussauds de Londres. La figura de Markle está acompañada por una de sus futuros esposos, el príncipe Harry. La pareja está representada con el atuendo que usaron cuando anunciaron su boda a la prensa británica. Las figuras podrán verse a partir del 18 de mayo, es decir, un día antes de la boda real. Bueno, a mí me encanta porque es que son igualitos, aunque Harry está como más gordito. Y ella un poco más delgada. Sí, sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero además lo que te quiero contar, un dato curioso de estas figuras de cera, es que si te llamas Enrique, que es Harry en español, o Meghan, vas a poder entrar totalmente gratis al museo ese día para verlas. O sea, Vicky, nos toca pagar entonces. Nos toca pagar porque, bueno, ese día no, 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 ni Meghan por aquí. Mira, pero se ve, Meghan está espectacular. Harry no me convence mucho, lo veo como con unos kilitos de más. Y ese corte de cabello como que no es el de Harry, pero qué importante para ellos y qué increíble como Meghan ahora es toda una superstar. No, ella definitivamente, lo mejor que le pudo haber pasado fue comprometerse con el príncipe Harry. Y fue muy buena táctica el dejarlas enseñar un día antes de la boda más esperada del año. Claro, pero es que eso está aquí ya. Eso es ya. Está aquí ya un día antes. A mí me invitaron a la boda, no sé tú, Vicky, a mí me invitaron. Mira, Enrique Iglesias el pasado lunes estuvo de cumpleaños y cumplió sus 43 años. Su equipo de trabajo le cantó Happy Birthday con un pastel, pero todo cubierto con bolsas plásticas. ¿Tú puedes creer eso? ¿Bolsas plásticas negras? Sí, porque además esperaban cómo iba a reaccionar el artista que al final arremetió contra ellos con todo y torta. Bueno, yo creo que es que a lo mejor estaban escondidos y todos se colocaron como esas bolsas negras, esas bolsas de basura, para que Enrique cuando entrara no se diera cuenta de la gran sorpresa de la torta, porque yo no entiendo por qué el motivo de que todos sus compañeros y sus amigos tuviesen esas bolsas. Mira, la verdad es que yo no había visto una celebración de esa manera y no sé cuál era el punto, no sé si es que a él no le gustan las bolsas plásticas negras, pero bueno. Y la torta es como casera. Definitivamente estos artistas siempre... ¡Ahí va! Y para eso eran las bolsas, torta en la cara. Adiós, torta, adiós, torta. ¿Primera vez que veo esto? Yo primera vez que veo esto, no lo de la torta en la cara, pero sí lo de las bolsas negras. ¿Dónde lo habías visto? Perdón, sí lo de la torta en la cara, pero no lo de las... Ah, yo decía, Dios mío, yo nunca he visto colocarme una bolsa, a menos que me vaya a esconder, eso me gusta, me voy a esconder a través de la bolsa. ¿En una bolsa negra? Una bolsa, para que no sepan que se ayuden. Pero ten cuidado. No, para pillar algunos, para pillar algunos. Ah, bueno, Kelly, pero tú no lo quieres para una fiesta de cumpleaños. Yo quiero que te pongamos una escondida. Hacemos una pausa porque estos brollos, como se dice en Maracucho, están buenísimos. Ya venimos con mucho más de Chica al Día y, por supuesto, de Vicky en nuestro estudio. Ya venimos.